Música Empezamos desde las 3 y media aproximadamente estamos aquí. Con el proceso empezamos ya a las 6 de la mañana. Sí, todo ha marchado bien. Me entregué las cédulas, muy rápido, puse las huellas, salí, voté y salí en la caja. El señor me buscó en el libro, muy rápido, fui a meter el dedito y rapidísimo, no demoré ni segundos. Bueno, llamo a todas las comunidades, a todos que salgan a votar, porque eso es muy importante, de salir a votar, porque hay que cumplir con nuestro deber y derecho de nuestro voto. Ahorita llegó una señora, se fue, no dio su voto, porque en el trabajo no la dejaron. Ella dijo que no podía llegar tarde al trabajo, ella trabaja en el hospital, no le daban permiso. Entonces es una ley que todos los jefes tienen que darle a uno como humano, de que uno tiene que venir a ejercer su voto, porque esa es la obligación de ellos. Me paré temprano a hacer mi voto y bueno, ejerciendo un voto de que todos los venezolanos tenemos que tenerlo. El voto secreto es algo de cada quien, de cada cual, ¿verdad? Invitando a todos para que, bueno, para que salgan tempranito, para que votemos, para que tengamos una nueva oportunidad, ¿verdad? De una democracia bien bonita, como es nuestro país. Y lo estamos esperando, que todos masivamente salgan a votar, que eso nos pertenece a todos los venezolanos, cumplir con el deber del voto. ¡Gracias!